Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, gracias José Carlos por el siempre cálido recibimiento aquí en Xochimilco. Pues estamos aquí en la presa San Lucas, que cuando estuve en campaña me comprometí a un desasolve mayor de esta presa, así que pues estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con ustedes. Les voy a decir que no es nada más este año, vamos a seguir trabajando durante todos los años para que esta zona quede pues con un saneamiento integral. No solamente el objetivo es que tenga suficiente espacio para poder almacenar el agua de lluvia que viene durante esta época de la parte alta de Xochimilco, sino también el objetivo es sanear este espacio. De hecho aquí platicando con el alcalde y con el director general del sistema de aguas, esta, la parte que va pegada a la calle, vamos a hacer ahí una trotapista y una ciclopista, de tal manera que se amplíe la banqueta y también se pueda disfrutar una vez que se va a ir saneando toda esta presa San Lucas. Quiero comentarles también que aquí en Xochimilco este año, ya merito, lo que pasa es que luego aunque uno quiera que no haya tanta burocracia, luego hay, aunque la jefa de gobierno quiera que no haya burocracia, de todas maneras las leyes nos piden visitar y muchas otras cosas para la transparencia y los recursos, pero ya merito, vamos a entrar a un trabajo integral para el Parque Ecológico de Xochimilco. Ese parque se recupera para la Secretaría del Medio Ambiente y para la Alcaldía de Xochimilco y vamos a entrar a arreglarlo porque es un parque muy bonito y se va a ir arreglando también poco a poco. Este año vamos a invertir 100 millones de pesos ahí en el Parque Ecológico de Xochimilco. También aquí para Xochimilco viene el Metrobús que va a llegar hasta la Prepa 1, ese es el objetivo. Estamos ahí trabajando con el alcalde para otros temas ahí de movilidad, que sabemos que es un tema grave, la movilidad de todo Xochimilco, ahí estamos haciendo proyectos. Esperamos ser el proyecto este año para que el próximo año también pueda haber algunas mejoras en la movilidad de toda esta zona. Y también está toda la inversión que vamos a hacer en la zona chinampera. Ahí con el sistema de aguas, creo que no lo habíamos platicado aquí al alcalde, vamos a hacer un levantamiento con nuevas tecnologías para que no se tenga que tener topógrafos en todo el área natural, vamos a hacer un levantamiento ahí para que… Ya lo habíamos platicado este año, con recursos de este año, un levantamiento de todos los canales, porque esta zona por la sobreexplotación del acuífero se ha ido hundiendo y entonces los canales, si se hundiera todo igual, pues a lo mejor no tendría tanto problema, pero el problema es que hay hundimientos diferenciales y los canales ya no tienen continuidad, en algunos lados están tapados, se han hecho esclusas, pero no son suficientes. Entonces, con este levantamiento, con esta nueva tecnología, lo que vamos a saber es realmente cómo se ha hundido, en dónde está hundido y ver dónde se tienen que poner esclusas, dónde se tienen que abrir nuevos canales, varios temas para que realmente pueda recuperarse la zona chinampera de Xochimilco, además del recurso económico que se va a entregar a todos los productores agrícolas para que pueda renacer la zona chinampera de Xochimilco, no sólo es este año, sino cada año, fíjense, en el campo históricamente se daban 200 millones de pesos, hoy estamos dando mil millones de pesos al campo en la ciudad y cada año va a ser así para recuperar el campo de la Ciudad de México, que además de ser muy importante para los productores, para los ejidatarios, para los comuneros, pues es una zona fundamental, en la parte alta, para brindar servicios ambientales que nos ayuden a la infiltración de agua al acuífero, a la conservación de la biodiversidad, y en toda esta zona baja, pues es además patrimonio cultural de la humanidad, así que es nuestra obligación cuidar no sólo el centro histórico, sino también el patrimonio cultural que representa Xochimilco. Así que vamos a seguir apoyando aquí a José Carlos y sobre todo a ustedes, los habitantes de esta bellísima alcaldía, que es patrimonio y además guarda una riqueza cultural en su gente, que tenemos que seguir apoyando para que se mantenga. Quiero comentarles que el día de hoy estamos presentando tres esquemas distintos a como se venía trabajando históricamente. Uno es esta inversión de la que habla el doctor Carmona en del desasolve. No solamente es aquí en Xochimilco, lo estamos haciendo en las presas del poniente de la ciudad, se mostraron algunas fotos, para podernos preparar para la temporada de lluvias, pero además porque ya todas estas zonas representan también un foco de infección, porque viene agua mezclada de drenaje y agua de lluvia, y también representan foco de infección y afecta la salud de los habitantes. Entonces, se está haciendo este desasolve mayor, pero no queremos quedarnos ahí, queremos hacer un saneamiento integral de los ríos de la ciudad, de tal manera que se separen los ríos el drenaje del agua de lluvia y se haga un saneamiento integral desde la parte alta hasta la parte baja, no solamente Río Santiago, Río San Lucas, sino vamos a entrar al Río San Buenaventura, al Río Etlava, no este año, pero el próximo año, que queda ahí en el límite entre Magdalena Contreras y Tlalpan, el Río Magdalena, y nos vamos a ir hasta el Río de los Remedios, que está en el norte de la ciudad y que también es una zona muy contaminada, que es el límite entre la Gustavo Madero y varios municipios del Estado de México. Entonces, el desasolve, pero también el saneamiento integral de los ríos, de tal manera que se conviertan en corredores verdes, donde las familias podamos disfrutar de un espacio público y al mismo tiempo nos sirvan para la mejora ambiental de la Ciudad de México. Ese es el segundo. Y el tercero, que es muy importante, es la temporada de lluvias de este año, que viene fuerte y que nos estamos preparando para ello. Hay obras pendientes en la ciudad que vamos a ir desarrollando a lo largo de la administración en la que estemos, pero por lo pronto ahora nos vamos a coordinar mejor, porque fíjense, el C5 es un lugar donde llegan todas las imágenes de las cámaras de toda la ciudad y normalmente se ha utilizado sólo para la seguridad, para el tema de seguridad en coordinación con Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Procuraduría. Pero el C5 tiene un enorme potencial, porque también puede servir para la gestión integral de riesgos, como las inundaciones, porque ahí están las cámaras. Puede ver que hay una zona inundada y mandar las señales para que rápidamente distintas áreas del gobierno lo atiendan. O también pueden hablar desde algún lugar de la ciudad, al 911 o a Locatel, para poder informar que se está inundando alguna zona y se pueda atender mucho más rápido de lo que normalmente se hace. Entonces, son varios campamentos en toda la ciudad y una coordinación entre Secretaría de Seguridad Ciudadana, bomberos, gestión integral de riesgos, con nuestra compañera secretaria, el propio C5, y por supuesto la cabeza que lleva todo esto, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, decirles que nos estamos preparando para la temporada de lluvias, para que no volvamos a sufrir distintas inundaciones que hemos sufrido en años anteriores. Todavía hay algunas zonas que quedan pendientes de hacer obras mayores y las vamos, repito, a ir haciendo a lo largo de los seis años. Así que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quiero hacer una felicitación muy especial al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a todo su equipo, el doctor Rafael Carmona. Él, igual que yo, es científico también. Él viene del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Allá somos investigadores de tiempo completo, ahí nos conocimos. Pero él también tiene un sentido, además de mucho conocimiento, tiene un sentido muy práctico. Entonces, se combinan las dos cosas y experiencia en obras. Entonces, pues la verdad, están haciendo un excelente trabajo. Sabemos que ha faltado el agua. Aquí estamos trabajando con Germán y con la coordinación del Sistema de Aguas. Vamos a hacer también varias obras este año que ya vamos a anunciar con la Comisión Nacional del Agua. Y van a ver que poco a poco vamos a ir generando mejores condiciones de vida para todos y todos. Muchas gracias. Y arriba, Xochimilco.